Son doce monos Son doce monos dirigiendo esos países Los días son más grises Las nubes se enrojecen por los gases Ese cáncer va creciendo en los pulmones Sol abraza apenas llueve Hay grandes bloques, naves Donde se crían naves, insectos, reptiles También semillas, especias Apenas quedan árboles La arena se divierte con el aire La abeja está muriendo sin sus flores Esos lagartos ya no cazan como antes Están huyendo de los hombres y estos huyen de los males Claman a los dioses y estos ríen de mortales Estoy pasando esos portales y no son tales Estos óxidos se hicieron puñales Reducidos con carbón Destinados pa' hacerlos males, no me falles Mi moto de clase que te traigo pura calle Como un cabrón criado en Harlem Como viniendo desde Harvard Están cayendo bombas, control en la rotonda Están haciendo ronda Mi niño quema en ruedas, no frenan en la curva Levantan la grava, escritores doble lata Boquilla fuck up TTS, banda camarada Manos arriba, pintadas Ya no tengo tiempo, tiene el juego No tuviste huevo y ahora juego Te dejo un trocito pero luego Lo quemo No le temo No se ha pasado las demos Y yo fumando leemos Todo es muy rápido Déjalo en la puerta, coge el bólido No mires pa' atrás hasta que sienta el frío gélido Yo ya salí del agujero Abuelo Con esta vida no me esperes mucho tiempo Te quiero Le gano y subo hasta luego helped Y ya salien de ser Y ya salían de ser Y ya salió Y ya salió Y ya salió Como妙y Chico 획 Ata das Cuoka Cuuro Cuoka 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 Cu fica Cuoka